Los últimos meses las lluvias han sido las protagonistas de la meteorología en Tarazona. El final del invierno y el comienzo de la primavera se han caracterizado por las importantes precipitaciones registradas en la ciudad. Así, en el mes de marzo se recogieron 83,90 litros por los escasos 16,4 del mismo mes del año 2012. Y en abril se registraron 87,13 litros por los 65,70 caídos el año anterior en ese mismo periodo. El día más lluvioso del año fue el 28 de abril cuando cayeron 21,5 litros. En los cuatro primeros meses de 2013 se han recogido ya en Tarazona 239,73 litros. Un registro que se acerca mucho, por ejemplo, a los 291,90 que cayeron en 2010 pero en todo el año completo y que ya supera un año especialmente seco, el 2001, cuando cayeron solo 196 litros en los 12 meses. Son datos registrados por la brigada turiasonense en la estación meteorológica que el Ayuntamiento de Tarazona tiene en los almacenes municipales. Desde el año 1992 se toma nota de temperaturas y precipitaciones. Por eso se puede decir, por ejemplo, que la regularidad fue lo más destacado entre los años 1992-1998, con lluvias anuales entre los 250 y los 260 litros. La excepción se produjo en 1997, que fue el año más lluvioso hasta la fecha, con 625,30 litros caídos, seguido de 2004 con 671,80 litros. Aunque el mes de mayo ha comenzado sin precipitaciones, las lluvias podrían volver a producirse en los próximos días. Según la previsión, esta semana podríamos tener que coger de nuevo los paraguas.